¿Qué pedo? ¿Cómo están? Todas ustedes, todos ustedes, TEDx, STD, SKIMI, STEAM Espero que estén muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenudos Güey, ¿qué les digo? Para mí los Oscars, o sea, güey, más que Sí me tocó esa etapa de Miss Universo y sí me emocionaba y todo el pedo Pero para mí los Oscars sí es mi noche, me emama verlas Me choca verla con mucha gente, me choca que esas nacadas de que Vístete de esas fiestas gatas que hacen de que Vente de red carpet a la fiesta para ver los Oscars No sean gatos, por favor, se me hace gatísimo ese pedo Güey, antes yo me acuerdo cuando era la época de Twitter Yo era de los primeros que criticaba a los Oscars Y ahora ya cualquier gato se pone a criticar, qué hueva Por eso ya me dio hueva ponerlo en Instagram Así que mejor aquí, así aparte me pagan Así que vamos a ver mi review de el red carpet de los Oscars 2022 Nomás les voy a decir algo Y ahora me voy a andar disculpando Es así de sencillo Si usted no tiene cerebro para entender que las redes sociales funcionan así Si tú quieres, ves el contenido de una persona Si esa persona dice algo que no te gusta No lo ve, vuelvas a ver, ponte a ver otro Hay millones de generadores de contenidos así como yo Voy a criticar lo que a mí me gusta Si llego a decir que él se ve gorda como vaca o qué Y eres muy sensible a eso Ay, pues no lo veas porque así critico yo Y este pedo es para criticar La que aguante, el que aguante, véalo El que no, fuck you Vamos a ver el red carpet de los Oscars 2022 Número 1 Vamos a empezar con esta mujer que se llama la Burns La Burns Burgess Qué güey, ya, qué hueva A todo va Si inauguran una farmacia del Dr. Simi Ahí está la mujer Ya, qué hueva Y su vestido, pues Ay, ay, qué Pinche vestido lo rentan Horrible No me gusta, el peinado está horrible Ni una joyita, se ve pobre Eugenio Herbez Les voy a decir algo Ayer no vi los Oscars La neta me dio hueva Porque, Tim, te extrañé, Tim Siempre los veo con Alexia Camil O con Liliana Saga Las extrañan las dos Pero güey Ayer los vi Iba a ver solo Y me dio hueva Y me puse a ver la serie El hijo de Derbez Que se llama mi tío Entonces, pues aquí Está idéntico Qué bárbaro Nomás que el niño ese Que se rasure, por amor de Dios Pues Se ve bien la Derbez Se ve Se ve Se ve bien Bien Sebastián Yatra A ver O sea, tanta ridiculez No Digo, está cool Es cantante reggaetonero Pero No, mijo O sea No me gustó No me gustaron los zapatos No me gustó el moño No me gustó la camisa El peinadito está Ojete No me gustó Penélope Cruz O sea Qué hueva Que se convirtió en esto Penélope Cruz Era la vieja más cool Guapísima Pelaxo Ya Qué hueva Chanel A ver, Chanel Es pa' bolsas Pa' accesorios Pa' chinas Pa' asiáticas Que anden King 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 Pero wey Estas pendejas Se ven horribles Vestidas de Chanel Red Carpet No se ven sexys No se les ve el cuerpo Vestidas de azul marino De negro Parecen monjas Se ve horrible La mujer Horrible Horrorosa No me gusta Mana Se envolvió la panza En un regalo O sea Ese vestido Es como para Riri Es una pijama Rihanna Este vestido Cero me gustó Si estás panzoncita Porque está panzoncita O está embarazada O tiene un tumor En la panza Van a decir al rato Que estás burlando Y tiene un tumor Yo no sé qué vergas No sé ni cómo se llama La pendeja Pero a ver Si estás así Voluptuosa ¿Por qué te pones Un moño así enorme? Nada más parece que está En triri El moño Fatal Y la cara Mana O sea Va de ahí a pintarse O así fue Horrible Gringa De esas que traen Calzaletas En la playa Se ve horrorosa Este Bradley Cooper Ay ya por favor Se ve espantoso Qué bueno que te dejó Irina Los Jonas ¿A qué van? ¿Qué actúan o qué? Es horrible Este niño Parece paquetero Del superama Allá no hay superama Ni paqueteros A mí Los hombres de negro Se me hacen guaruras Punto Y sin corbata Y sin nada peor Uy este baby O sea Fifty shades Que me dio unos latigazos Pero con la verga Pero güey Cuero Nada más que Le queda grande el pantaloncito Arreglense el pantalón Hombres Cuando traen el pantalón Así aguado Se ven chafas No se ven Poderosos Chingones No te los quieres coger Dices Este güey Traje chafa Así se le ve A ver No me va a venir a pegar Will Smith Por criticar a esta mujer Pero a ver Mana Esas manos Esos guantes ¿Qué? ¿Vas a jugar tenis después? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Horrible sus guantes Horrible su vestido Horrible su pelito Hasta aquí Horrible Horrible Esa pantera De la cara Está muy así Y güey Ese zapato Mujeres Todas lo tienen Es el puto zapato Que se ponen Primer evento elegante Que tienen Que se quieren ver guapas Se les ponen un vestido Ahí andan como pendejas Busque y busque Y rájales Se ponen el zapato Más culero Que es ese negro Con esa rueda Ahí como cruz Con plataforma Con pulsera Con tacón grueso Espantoso Ni la reina Isabel Se pone zapatos tan feos Horrible Los zapatos De la ven Los zapatos De la ven O las wasserinas O no sé cómo Verga se llame Pero horrible No me gusta nada Uma Thurman Mira yo soy muy De la camisa blanca De la falda negra Pero mana O sea La esposa Del pastor Del menonita Horrible Parece que te va a matar Le faltó un trincha al lado Para que ella aparezca La granjera Que te va a matar Menonita Daniel Kualuya No sé ni quién es Es horrible su look Ah que fue ¿Quién es? Molly Sims Esos vestidos Son como de mamá O sea ¿A qué van Estas gatas? ¿Quién es? ¿Quién qué sale? ¿O qué? No sé quién es Maya Rudolph Mira les voy a decir Un caftán Es muy buena opción Pero no para los Oscars O sea No vayas tan a gusto Mana O sea Ni una aretita Y unas cositas Que no brillan Si te vas a poner Algo tan sencillo Como un caftán Te tienes que Wey Un puto turbante Con un diamante Aquí La cabeza De Nefertiti Algo Que brille Es lo que es Para esas cosas ahí Pobre Se ve horrible Digo no parece pobre Parece Silvia Pinal Pero Silvia Pinal Así va al Oxxo ¿Me entiendes? Está muy apenitas El look Y el zapato Horrible Todavía sacó el pie Para que se lo veamos Espantoso Mila Kunis Mila Kunis Esa mujer le cayó Una maldición Después de quitarnos A Ashton Kutcher Porque se puso Horrorosa Ay a mi se me hace Bonita Mira que bueno Que se tenga bonita A mi se me hace horrible Horrible Su vestido horrible Es como tu prima bonita Que se mal casó Eso parece Sí Megan De Stelion No sé tampoco Quién es Pero Muy buena pierna La Megan Pero ese vestido Tieso ahí No sé Ya está muy visto Esto Es como de Sofía Vergara Ese vestido Tiene 400 Iguales Si tanto Le cae gordo A esta pendeja Ir a los red carpets ¿Por qué va? Cuando no se quitan Los zapatos Se ponen calcetines Se ponen mocasines Pero ya que va En shorts Uno Que corran A la gata de Chanel Que autorizó Que le pusieran eso Dos Mana Parece Dulce María En RBD O sea Ella está empeñada En parecer emo En parecer skater Avery Lavigne No sé qué quiere parecer Pero Pero se ve horrible No me gustó nada Horrible 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 Es más Me molestó más Que a la cachetada Sí En cambio Soy Kravitz Es una delicia Ver a las mujeres así Las chaparritas Flaquitas Así mujeres Así Las que no tienen curvas Así Divinas Clásicas Princesas Hermosas No necesitan Contur Relleno de la chichi Porque no tienen Así Se ven hermosas Entre más sencillas Las mujeres Que son naturales No se tienen que maquillar Porque tengo un evento Si toda tu vida Es natural Cuando tengas un evento Sigue en natural Las morenas Se ven divinas Con este tipo de vestidos Con este tipo de colores Me fascinó No digo que es de mis favoritas Porque la neta Si le hubiera puesto Unos aretazos Y me zurra la Audrey Hepburn Entonces como que Ay Audrey Tu culo No me gustó tanto Pero se ve divina Esta ¿Para qué se hizo hombre? Para verse así O sea Es como si yo Mañana me hago mujer ¿Cómo me voy a ver? Voy a parecer Tracy Chapman O sea No, mano Te hubieras quedado muy hurts Jake Gyllenhaal Siento que anda en bancarrota Deme dinero Algo atrae mal No sé Ya ve que ni se bañó Le apesta la barba El desapuesto Se ve X Horrible Espantoso La Shawn Mendes Mira Así debe haber ido la Elliot Más jotona como él No A mí no me gusta la Shawn No 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 me gusta Cucurrucucú Ay que no te burles De sus chichis Yo no O sea Dije cucurrucucú No dije que esas chichis tiene Que brazos tan gordos Que poca cinturina Dije nada de su cuerpo Más le pito Como tenga el cuerpo Pero como lo tengas No te pongas ese vestido Que te come Pare Estás horroroso Parece una señora De 400 años Mi abuelita en su funeral O sea Wey Horrible Next Tienes que ser una mujer Muy sofisticada Muy O sea Haber nacido allá en la guerra Para verte así de bien Con un vestido Como estos Me gusta No me gusta el color de la boca Nada más Lo odio No se pongan ese color Mujeres se ven Como Emputadas Parece como yo Ando ahorita Emputada Se ven así como No me gusta Pero me gusta La sofisticación Del look No para los Oscars Pero si me gusta el look Ay esta gata No se quien es más Jennifer Garner Mana Se te dejan por JLo Y vas y rentas un vestido Lo rentan este En Culiacán Todas las bodas que voy Alguien trae este vestido Horrorosa Que bueno que te dejaron por JLo Te lo mereces Esta parece la hija Del Dr. Memelowski Está horrible O sea Mana Es una aparición Parece Nicole Kidman En The Others O sea Que pedo Espantosa Mi abuelita Se me apareció Dije Ay ahorita que la mencioné Dije Se me apareció Adel más allá Mi abuelita Parece una aparición Oye Si estás ya Yéndote Bueno ya Se quería ir Ella dijo Capaz que me muero Yo los Oscars Ya me voy de blanco ¿Por qué mana? Que se vistió Como para que la metieran A la caja Horrible Es que las Williams Son de mucho enseñar Son unos Que bueno que no dije Porque me hubieran acabado Pero son unas cosas Muy grandes Entonces No les queda eso Porque trae la chicha Así abierta Parece que se la mordió Will Smith No le queda bien Punto Vamos a decir que Bueno Mira Me gusta más que la hermana ¿Ok? Me gusta el pelo Muy bien el pelo Porque le supieron dar volumen Porque ella es muy grande Es muy atlética Entonces Es más Retiro lo dicho Si me gusta Ya la vi bien Te lo doy mana Nada más el make up No me gusta Estás muy negra de la cara Y muy acá Negra de que está muy maquillada No van a decir Tú ¿Qué te crees Contra los negros? Yo estoy más negra que ella Este Pensé que eran mosquino Y que eran cabecitas de ositos Ya que luego es que aparelli Es que ella Qué bárbara Lo que le pongas Esta sí te mata todo Es más No le presten ropa Es como Es como una muerta Esta mujer No, 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 no No me guste Mana Pintate Pellízcate mija Algo Una luz De vida en la cara Una anillita La uña roja Algo 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 Ni vamos a hablar de ella Porque vienen y nos pegan Ok Pinche vieja Me zurró A ver Es más Sí voy a hablar de ella Como de que No, mejor al final ¿Sabes qué? Yo soy muy fan de En Paul Gaultier Digo entiendo que este vestido Es Gaultier Pero no lo diseño Gaultier Es la colaboración De no sé cómo Verga se llama El otro güey Que lo está haciendo ahorita Se veía muy incómodo El vestido Siento que le faltaba Altura para 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 que lo lucía más Pero si traes un pedo Y andas insegura Porque te estás quedando pelona Porque tienes Lo que tenga La mujer Alopecia Como Rita Tiene alopecia Le voy a pedir Le voy a pasar los datos Del doctor de Rita Pero güey Si tienes alopecia Te estás quedando pelona Bueno No te tapes de pieza a cabeza Y que nada más Se te vea la pelonera Porque eso es más evidente El pedo ¿No? Entonces Güey No estoy diciendo que lo escondas Pero No sé Siento que se la comió el vestido Y nada más vemos la pelona Pues por eso al hombre Se le ocurrió el chisque Ella no tuvo la culpa Qué hueva La neta ¿Saben qué? Yo Si hubiera sido Oye Me hubiera sentido muy incómodo Que mi güey Tenga que separarse Ser un zafarrancho Para defenderme No cabrón No sé Siéntate Siéntate Es el pedo más grande Pinche gato Que me dijo pelona Ahí después lo arreglamos con él Pero no en la tele Cabrón O sea güey Controlen a sus maridos Si son así de salvajes De Con mi vieja Para empezar Will Smith se rió primero ¿Ok? Entonces Pero eso Va al final Ahorita Qué bonita Jeida Te va muy bien ese color Y tu pelo Wow Ay Estas semos Ya no las aguanto O sea Que se escondan Y salgan en Halloween O sea Junto con Heidi Klum Ya Qué hueva Se cambiaron todavía dos veces No tú El primer vestido me gusta Pero él ¿Qué? Se ve feliz De estar ahí Se ve muy animado Trae muchas ganas De convivir Ay papi Maciel Háganme cancha Porque ahí les voy Porque me voy a ir al infierno Papito Se me antoja Para sacarme la comida La masilla de los dientes Así Hola Bonjour A mí Me dio mucho gusto Que mi Sandy No me haya dejado mal Pero Pero Para ella Este look Estaba muy sencillo Pero me fascinó Es muy mi trip Es una muy buena opción Para todas las chavitas Que no saben Qué ponerse Cuando están tan flaquitas Y no tienen curvas Y no entienden Cómo está el pedo Y entonces Las mamás a huevo Les quieren poner Un vestido sexy Pero ella se quiere No sé Es una muy buena opción Si estás chavita Si estás teen Y no sabes Qué ponerte Una falda Y una blusa Siempre va a ser Una muy buena opción Y si tienes el cuerpo Pues un crop top Mucho mejor aún Siempre Siempre Que no sepan Qué ponerse Una falda larga Y una blusa Les va a salvar el evento Y pues digo Con las joyas Que trae la vieja Se ve adivina Es que ella Todo luce Wow Zendaya La amo Pero Me ha gustado más Pero Bien 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 Como que siento que Estas puterías Qué hueva O sea Si te invitan A los Oscars Así vas a ir O sea Ese vestido Es de piruja En posada Ay Es la posada Del table Vamos Me voy a poner Este largo Se casa Una puta Ay Ahí voy Es vestido De boda De puta O sea Está espantoso Cuando invitas A un amigo Y te dice Oye Puedo llevar un ligue Y llevan una puta Ese vestido Se va a poner Terrible Horrible Qué bonito cuerpo Tienes Y los zapatitos Espantosos Ay mi hijita Ni se te ve Ni se te ve Lo bonita Con el vestido Tan feo Y esta dijo Quítate que ahí Llego yo Son primas Yo creo Están horribles Las dos Pero No O sea No horribles Se ven horribles Se ven vulgares O sea Por qué traes la panocha Ahí de afuera Se la andaba oreando La vieja En los premios O qué No mana No Mi bebé Me pongo es que Me he masturbado Tanto viendo Lo que ya Siento que somos novios De verdad Te amo baby Qué pedo A qué hora vienes a cenar Mi amor Me dan ganas Que les digo De uff Ahora sí Como la trailer Es más Se la ensucio Yo si quiere Papito Te amo Se ve hermoso Cuero No hay otro wey Más guapo Que él ahorita Se la pelan todos Miren Rita Moreno Es una leyenda Amé verla ayer Pero mana Que se fue El pájaro loco Del luto Que es esa cosa En la cabeza Rita No la vamos a criticar Porque qué belleza Que las mujeres De su edad Se sigan arreglando Se sigan preocupando Por verse divinas Pinche vieja Culo Guapísima El vestido Me encantó Me encantó Que enseñara un hombro Porque no hay edad Que enseñes un hombro No te hace puta No te hace vulgar No Si tienes La personalidad Si tienes La elegancia Para saber moverte Para jotear Háganlo mujeres No le tengan miedo A nada Déjense ir Rita te aplaudo Si está horrible Tu tocado de la cabeza Pero por si a ti Te gusta Parece que te electrocutaste Antes de llegar Ahí a los Oscars Pero bueno Besos Si besos Porque no se pierden Ni un video Rita Moreno Nicole Kidman Necesita un Oscar Nada más Para darle las gracias Por todos los memes Que le hacen Cada que van los Oscars Cuando no es Cuando no es porque aplauda Con los dedos Como Edward Scissorhands Es como ayer Por fin se le movió La jeta a la mujer Pero güey La elegancia Que tiene Los vestidazos Que se ha puesto El porte Y luego verle En el after party Ya con flats Y pantalón Un traje sastre Con una blusita Como crop top De lentejuelas O sea Espectacular Me moriría De ganas Es más Le pago Para que me deje vestirla Aunque sea ponerle Una pijama Pero se ve hermosa Es una mujer Que yo O sea Me pongo de buenas Cada que la veo En un red carpet No soy muy fan De sus películas Y sus cosas Siempre me quedo jetona Pero En el red carpet Wow Me acuerdo Cuando ganó Un Oscar No me acuerdo En cuál fue Que traía un vestido Jean Paul Gaultier De los más bonitos Que he visto Luego un galeano El verde ese Cuando fue con Tom Cruise El rojo de Valencia Ella siempre trae Vestidos memorables Y este Divino Ojo No vayan todas Ya a ponerse El globito ahí Porque no a todos Les favorece O que esta mujer Es una estatua Es un puto Oscar Entonces Si estás como ella Ponte Cópiale el look Algo que también Chicas Esa colita Que arrastra ahí Se va a usar mucho Google en Prada Y pongan Prada Spring Summer 2021 Women's Collection Y se va a usar mucho Las minis Con la colita ahí Viene mucho otra vez La colita La colita La colita La colita Nicole Te ves hermosa Este Garfield Que no sé Nunca sé quién es Y su pelo Así Tiene mucho pelo Le urge entre sacárselo No me gusta nada No me gusta Nada Güeva Es el Spiderman Spiderman me vale pito O sea Se hubiera ido Con telarañas Parece que tiene telarañas En el pelo No me gusta Está mi force No sé quién vergas es Esos vestidos rojos Yamanas Es como de torreón Ese vestido De una rica Y de torreón Que hay de marquesa Horrible Espantoso Está horrible No me gusta Este nice To meet you O sea Parece como Asistente De Rainbow Bride Algo así Está hermosa Papito Baby Blue Se ve hermoso Me lo quiero comer Lupita Nyong'o A veces me cae gorda Porque güey Cuando estuvo nominada Por 12 años de esclavitud Qué pedo Los luxazos Y todos obsesionados Con Lupita Nyong'o Y de ahí Haz de cuenta Que como AMLO Pa' abajo Todo mal Lupita Nyong'o Todo mal Y este Mana Muy Prada Muy lo que tú quieras Pero muchas veces Las marcas de lujo No son las mejores Para poner O sea Un vestido Prada Cuando has visto Prada está bien Pa' chamarras Bolsas Pero para un vestido De gala De los Oscars Pues te ves así Ese vestido La manga ahí De Carmelita Salinas O sea Está horrible el vestido Y su chon No No Lupita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué tiene que bailar? Mambo, mambo, mambo Sí Sí Me encanta De arrancar de las mangas Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Cada que dé un paso Mambo Irle arrancando algo del vestido Está muy tapada Lupita Mañana voy a decir Tiene vitíligos Ay, no mamen Este tiene cada vez más carrocas Esa quijadota que tiene Se mantoja Que me muerda Y me arranca el labio Me deja leporina Hermoso Lo amo Aunque tenga ojos Como de que tiene tiroides también Hipertiroidismo Pero Hola Rami Malek Guau Qué guau El puto vestido rojo No, hay muchas de rojo Siento que las de rojo Es como No saben qué ponerse Y rojo Porque qué bonito color Te realza Y luego las chichis Ahí separadas O sea, manas No tienen espejos En su casa, güey Si estás viendo Que tienes las chichis Muy colgadas Y que En ningún puto lugar del mundo Hay más fotógrafos Que en los Oscars O en Cannes Pues, güey Cuida El red carpet Luego ayer Unas pendejas me ponían Luego hablo de eso Pero Me gusta Pero no sé O sea Algo me pasa No Este también ¿Qué le pasa? No sé cómo se llame No sé No me gusta Qué bárbara O sea Ni Hermelinda linda O sea No me vengan Con que no me burlen Ni siquiera voy a hablar Del cuerpo Esas putas botas, güey Ni los guachos Ni los militares Que están en el aeropuerto Nuevo Extraen esas botas Horrible Ni las limpió La pinche vieja Y los leggings Maná O sea, en Target Venden más bonitos Y el Todo mal O sea Si estás así de fea Porque está fea No me van a decir Que no va a tener la crítica Si está fea la mujer ¿Para qué te alborotas lo feo? Mejor arréglate O repórtate enferma No hay pedo Nadie te va a extrañar Ni la vimos ¿Quién la extrañó? No hubiera ido Yo si fuera ella Digo ¿Saben qué? Yo no puedo ir Me da miedo Me da miedo El COVID Miren Jamie Lee Curtis Es un ícono Ella es de las viejas Que mejor cuerpo Han tenido En la historia del cine Es famosa Su escena Esa en la que está Con John Travolta Y que hace aerobics Y que Cuerpazo Pinche vieja Cuerpazo Todas las viejas Que no tengan cintura Tomen nota Del vestido que trae El drapeadito Hacia el frente Hace mejor cuerpo Se ve hermosa La mujer Amo las canas Amo el pelo así Se ve divina Amo su sonrisa Amo que las mujeres grandes Se sepan guapas Su pose Su postura Todo bien Yo siento que están Muy tapadas Pero Está bien Manas Jamie Lee Curtis Se ve cuqui Lily James Miren La amo Soy fan de ella Y hace a Pamela Anderson Espectacular en la serie Pero su vestido Ya Lily James Es como de Britney Spears O sea Lo ha de tener Britney Ahí colgado Nomás que no lo encuentra Ya tengo un cochinero Britney En la casa No O sea Ya se ve viejito Ese vestido Ya ¿A cuánta puta No le hemos visto Ese vestido Ya? Ay no le digas puta Sí puta No Está horrible La Vanessa Hudgens ¿Qué hace? O sea Fue novia de Zac Efron Hace 20 años Y luego ¿Qué más hizo? No sé ni por qué Sigue ahí la mujer Bye ¿A qué le invitan? Bye La Becky G Van a con el dineral Que ganan Y el vestidito ¿Qué era? ¿Qué era el vestido Hetro? Hetro creo que era No sé qué era Pero esto Pues mana Se ve muy X ¿Ok? Unas joyitas Becky G Como la esposa Del cristiano Ronaldo No sé La neta Qué hueva Que vas a ir a los Oscars Y te veas así Cuando eres Becky G Digo No vas a ir así Como el tonjón Disfrazada del pato Donald Pero güey Pues aunque sea Lipstick rojo Becky G Así que Chanstein Ese vestido es un sueño Ve la tela Ve el brillo La caída La de abajo Eso es Opulence Eso es caro Esas saben Esas son las que dicen A esta sí le va bien En Hollywood No anda ahí Con su vestido rojo Rentado Divina Hermosa Las Petit Rouge A mí me encantan Selly Cata Manda un beso Y güey Pues hermosa Le aplaudo De las más guapas Ganadora de la noche Qué hueva Que nadie habló De ella Por el culpa Del hombre De este pelonero Pero güey Divina La Chanstein Alcalina Vegana Leche de almendra Bowl Acai Akai Akugu Akuyá Tú las traes Hija lesbiana No le cuenta Hijo gay tampoco Le tienen miedo El marido no la soporta Le ponen los cuernos Tiene mamaban Tiene stickers De cuántos hijos Tiene cuántos perros Este Es muy organizada Sabe hacer powerpoints Hice la creadora del grupo Esas viejas me dan una hueva No puedo con ellas Y son las que tienen Ese puto vestidito A lo mejor una Con una variación De cinto Peor aún Esos vestidos Manas Quémelos Quémelos Eso Ahí se acomodó Ella Tú qué gata Tú no estás invitada A los Oscars Tú no eres actriz Esta vieja no es cualquier mujer Es Kristen Dawn O sea güey Lo que quiera Le prestan Es ganador No sé si ha ganado un Oscar Por lo menos nominada Se ha de haber estado Pero güey No se pongan a pelear Con mamadas Pa' todo quieren Aldo Las mujeres Ay las mujeres Ya me tienen harta Ya que hueva Que pa' todo hacen pedo Cierto tipo Porque hay otras que güey Es broma Es risa Son los putos Oscars ¿Por qué te vas a ofender? Porque estoy diciendo Que esta vieja parece Esto y esto y esto No se adornen No sé ni quiénes son ustedes Pa' que se enojen Enójense cuando diga Tu nombre con apellido Y te mienta la madre Pero que esté criticando A Kristen Dawn Y te ofendas Tú que vives En San Luis Potosí Una pinchi privadita Pedorra Tienes la casa más chiquita Sin portón eléctrico Se ve horrible A Kristen Dawn O sea Ni la que les daba El papel en el baño Traía un vestido tan culero Menas Esos vestidos Nada más ganas peso Eso es lo peor Para las mujeres Que no tienen buen cuerpo Es ponerte un vestido Brilloso Porque te vas más gorda Esta adelgazó Porque hace como dos años Ganó en una película Que se llama De No me acuerdo The Favourite Creo que salía de Reina Y la chingada estaba Ben Gordyush Aquí se ve bien Pero está perdida El pelo está horrible El make up Se ve de señor ahí O sea De Recepcionista Muy fea No me gusta No me gusta el cintito No me O sea Más joven No sé No me gusta Si a alguien le gusta Qué bueno Yo tenía un jefe Que antes Cuando la gente Sí tenía sentido El humor Y se burlaban Y te reías Porque ahora no puedes decir Nada Porque lloran Te sale la asociación De no sé qué Y todo Da miedo Ya decir un chiste Pero yo tenía un jefe No voy a decir quién Pero yo estaba pues más gordyush Que ahorita Y entonces me decía Queen la timba Entonces siempre que veo Queen la timba Me acuerdo que a mí me decían Queen la timba Y está bien Pero es mucha tela Queen la timba Te ves la timba O sea Si tienen sobrepeso No se pongan tanta tela Manas O sea Ahí parece que viene cargando Con la parisina Deme todo el amarillo Que tengas Mana Ni piolín O sea Bye Mucho amarillo Naomi Scott No sé qué vergas haga Pero qué bonita está Y qué bonito vestido Y qué elegancia Una faja no le hubiera caído mal Porque esas telas son muy reveladoras Pero se ve espectacular la mujer Ya Kim Ya 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 Es O sea Parece Guante de esos Para lavar los platos Ya mana O sea Tanto pinche dinero que tienes Si te compraste Seis vestidos del mismo color Con el negro tuviste Ya dale pa' delante Ya 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 Y el negro era una copia Del de Flores Que se puso embarazada O sea Lleva rato El de Valenciaga Huevoneando con la Kim La hace pendeja Le ha de cobrar un dinaral Por los vestidos Le hace el mismo Kim No te dejes man Habla en la Profeco Yo te ayudo Y los lentes de Ana Guevara ¿Qué Kim? ¿Estás corriendo? Zendaya Y no sé El del Uber Que está ahí con ella El de Uber Black Uber Pool Parece Esos que conoces en el Uber Pool Se ve divina En el After Party Con ese traje desastre Wow Las viejas cuando dicen Aldo ¿Me puedo poner un traje desastre? Pues si te vas a ver así Sí Si vas a padecer el de al lado No te lo pongas Valenciaga ¿Qué pedo? Se hizo un convenio Con las Kardashian De que Manas Ya no gasten Yo les voy a pasar lana Han de traer pedo de lana Ya no quieren comprar ropa Puro Valenciaga Ay no Pues sí Kendall Pero o sea ¿A qué fuiste? Te has quedado en la casa Ahí tapada Nada más le faltó Llevar una almohada Pegada en la cabeza Está ese vestido Ay Y los lentes que Se quedó ciega Tiene un problema En la retina Es hija de José Feliciano De Stevie Wonder Ay no te burles De los ciegos Yo estoy más ciega Que nadie No me gusta ¿Y esta qué? ¿Cuándo va a ser La otra De la temporada Dos de la ¿Cómo que jugaba? Acordeón Ajedrez Acordeón Ahora que juegue Pocar la pendeja Siento que Ese vestido de Dior O sea Se lo he visto A todas Las bloggers De Desde Culiacán Hasta México Unas Dior Otras Chafita Pero todas Han tenido ese vestido Ya Ya la de Dior Córranla Por amor de Dios O amarrenla A una silla Y pónganla A ver videos De John Galeano Para que vean Los desfiles Que hacía Hacía 300 looks Y cada vestido Era distinto Esta hace El mismo puto vestido Ahora es En el lienzo charro Ya no tardan En venir a México Y vestirlas de Adelita Ya que hueva Sus putos vestidos Transparentitos Pero ella Hija de la chingada Que pinche vieja Tan perfecta Ese make up Esa Ese cosa ahí De luto Así quiero a todas Mis amigas Cuando me muera Aunque me entierren En Culiacán Haga 70 grados De calor Las quiero Con la malla Que se bronce Divino Me encantó eso Pero me hubiera gustado Que nada más Le hubieran cortado La cabeza Que lo habían llevado Así en una mesita Aquí viene Aña Sin vestido Horrible Su pinche vestido Pero ella Divina la cara A este le desea Una pronta recuperación De su operación A corazón abierto O sea Parece que lo van a operar Mañana en el hospital Ángeles del Sur ¿Qué pedo? Con ese O sea Brother Un perdedor Por lo menos O sea Sofía Vergara Güey Mana ¿Cuántos vestidos Tienes igual? Es más Ya Se podría poner el mismo Y nos damos cuenta Siempre Va igual Siempre Ese marido Se ve que tiene Un pito más grande Que ella Uff Pero mana Pues ponte otro vestido Él Tu marido Güey Yo que tú No lo sacaba Lo dejaba en la casa Esas putas Te la van a bajar Sofía Me caso Miren Yo soy fan De Miu Miu Me fascina Miu Miu Me fascina Prada Es de mis marcas favoritas Soy fan de ella Soy fan De su locura De lo buena actriz Que es Amo el pelo Amo el fleco Amo el chonguito Pero no me gusta Esa aberturita Ahí de al lado Se me hace muy Chafa Como de putita De Mazatlán No me gusta Sorry Mana Y esta O sea Güey Ado No No mana O sea Parece Operando Que vas a jugar Ahí a No toques las orillas Horrible Espantoso Que vestido Tan pinche feo Esta Estos Que también Que a todo van A todo van A todo van Son como los papás De que vamos A ir al museo La mamá Ella es la que los lleva Ya 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 Que se encierran En su casa un rato Y que no vayan Híjole Me fascina Ella soy su fan Me encanta Me encanta Que escondió el collar Tenía un collarsazo Y le valió verga Escondió lo más bonito El collar Porque pues Así son las chavitas Ahora les vale verga todo El vestido divino Yo soy muy fan De Rick Owens Me encanta su ropa Pero güey Es de mezclilla Mira Se ve hermosa Porque así fue Al after party Ok No fue a los premios Fue al after party Hermosa divina Y el novio Ese Chacalito Con el pelo azul Se ve más bonito Me gusta Siento que ayer Culearon Esta día Ahorita está boquetona Le duele la panocha Bueno No tiene El pitush Y ni se me van a enojar Las LGBTWXYZ Porque dije Que no tenía panocha No tiene O sea Las cosas como son No tiene Hailey Weber Mana píntate güera Otra vez Yo no sé Justin que te hizo Si te hizo sentir mal Si dijo que te das Muy putiush Pero tú Güera Mana Si me gusta el vestido Me fascina Saint Laurent Amo Yo el Saint Laurent Para el red carpet Pero Siento que me van a regañar Por decir esto Yo sé quién Pero Le queda grande el vestido De la panciush Vean Algo No está bien fiteado Ese vestido Y el pelito No me gustó John Collins Yo pensé que estaba muerta Tú Pero ahí está Se ve enter Haz de cuenta que O sea Viene de grabar Un otro El reencuentro De Dynas Tipo Siempre anda igual Ya que guapa no Si Kristen Dunes Parece mamá Alcalina Vegana Está igual Pero Recién divorciada Pobre No tiene Ni para un aretito Mana Tan así O sea Esta es de las que Que la suela De mi zapato No sea de piel Porque los animales Sufren Ay no Ya cuando empiezan Con esas mamadas Mana No vayas No seas actriz Mejor vete a vivir Al campo Y ponte a crear animales Pero Güey ¿Qué es eso? Te has pesta También se debe haber pedido Will Smith Que le un cachetadón Para que le dé Airecito en la cara Rojito Se ve de hueva Parece Black Swan Pero ya muerta Parece la abuelita De la chilindrina O sea ¿A qué fue? ¿Quién es? La interventora De gobernación ¿O qué pedo? O sea La que da los llamados La manager ¿Quién es esta? El gorro Porque se dejan aparte ¡Ay te voy a poner un gorro! ¡Órale! Pues güey ¿No se vieron en el espejo? No, qué bárbara A ver Esta que la iban a operar Se le rompió una costilla La iban a hacer una operación De costilla ¿Qué pedo? ¿Quién es? Creía que estaba en Burning Man O sea ¿A dónde? Es de esas que va Tulum Ay es la fiesta Pégame unas conchas Horrible espantoso Carmelita En Salinas ¿Qué? Will Mijo Ven para acá No te andes peleando Will Le mando un beso Hasta el cielo Carmelita Ni tú te lo hubieras creído Que saliste ahí a los Oscars Así me veo yo Cuando voy a la playa Y me amarro una toalla Y me pongo bloqueador Ya saben de qué Ay Se me nota el bloqueador Así quedo Blanca Y con la toalla O sea Horrible O sea El cuerpo Horrible 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 Muy mal O sea El que te diseñó ese vestido Te odia Y el pelo Nunca Vayan con un pelo así Con un vestido de noche Con corte asimétrico Nunca Nunca Ni sé qué canta la Rita ahora Nunca he sabido No, no, no No soy muy fan de ella Pero Wow Ese vestido que traía ayer Wow Esas capas me fascinan Es mi sueño Más la quiero Ojalá Dios me al... Voten Voten Toquen la campana Suscríbanse Denle like Comenten Blah, blah, blah ¿Para qué? Para que me alcance Para comprarmigo Aunque sea la capita O la bolsa Algo Divina Hermosa Preciosa Me fascina Se ve Bruto Divina Ay Alessandra Ambrosio Así anda en Ibiza Ya Ya que esos huevos Esas puterías Ya que No se han cansado De andar puteando Ya ¿Qué? ¿Eso qué? Es como No sabes si es maga No sabes si va a nadar No sabes si va a los Oscars Esta cosa aquí Que es como un... El micrófono de la Daniela Rodríguez ¿Qué es eso? Eso Es tener clase Eso es ser digna Eso es tener porte No necesitas tacones Luego escriben pendejas De que Ando me operaron Los juanetes Y no puedo poner tacón ¿Qué me recomiendas? ¿Qué vergas quieren que les recomiende? Que vaya y las cargue Para que se pongan... Pues güey Ponte flags No necesitas tener tacones Para verte guapa Ni para sentirte sensual Ni necesitas Necesitas Seguridad Y si la ven Vean el body language Vean todo Divina la pinche vieja No sé si trae reloj Ahí parece que... Odio que se pongan reloj Pero no creo que sea reloj Se ve divina Divina, divina, divina Hermosa Esos que van a enseñar El cuerpo a mano Parece que se le salió Al doctor de la camilla Ella la iba saliendo De la cirugía Y le dijo al doctor Mijita Necesitas tres meses De recuperación Ella así se vino Vendada Horrible ese vestido Güey Ni al caso Por más buen cuerpo Que tengas Por más... Es hermosa Esta pinche vieja Y tiene un marido De los más guapos Que hay en Instagram Pero güey ¿Por qué? O sea Son ganas de Achafarte Son ganas de De verte Pues una putita más Tanta puta que hay en Hollywood Ahí vas tú también De puta cara Pero puta No me gusta La Barbie La Barbie Ferreira Mejor si hubiera ido De Dominatrix Se le vea más cool Las mujeres que tienen curva Nunca se pongan Esta tela Que trae esta mujer Uno Toda arrugada está Por donde la veas Anda arrugada ¿Por qué? Pues porque mano Esa tela se arruga Soplándole Y si tienes curvas Pues se arruga más El triple Ganas volumen Los colos No me gustó nada Le dio en la madre Pero su beauty look Está espectacular El make up El pelo El chongo Divino Su seguridad Los huevos con los que se mueve Salvó el look Pero el vestido Si está horrible Porque esos cuerpos Necesitan Pues soporte Esa telita Es como ponerte Un neglige No te agarra nada Y con todo Y que no le favorece Se ve divina Antes de que se me vengan Las gordas encima Me maten Uf O sea Eso es tener presupuesto O sea Eso es un vestido Ve nomás Costó más que Cualquier quinceañera Que cualquier boda Que de esos que se casan Y no hay Ni más que bacardía en la boda Divino el pinche vestido Se le ve lo caro Se ve hermosa Amo el pelo de helado Como Sasha Sokol En los noventas Divina Jessica Shanstein She's thing Woodward Soy tu fan Uf Las Zoe Kravitz Es que cada vez Se ve más hermosa Ella tiene los huevos Esas chichitas Son como unos huevitos Que tiene ahí Hermosa Hermosa Preciosa Esa es como una pijama De Yadira Carrillo Así me la imagino Yadira Carrillo Así con O sea Mame Es horrible No O sea Le faltan dos Apenas La Venus William o la Serina Si le han puesto Tus vestidos Bueno Mejor no Venus Pero Está hermosa la vieja Pero no sé Es como un vestido Muy No manalo A rastros De como cuatro kilómetros O sea No le queda ¿Qué le costaba A esta lesbianilla Ir así a los Oscars Y en los shorts A los premios? Así se ve más bonita Y a muy apenitas Tampoco divina Pero se ve más bonita Pero ella siempre Está incómoda La enfocaban O sea ¿Qué quieres ir a mamar Pa' noches? Estás incómoda En todas partes Nada más quiere andarse Besuqueando con la novia Qué hueva De vieja No la inviten ya Madi Me gustaba más De 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 chola De chola mexicana Ese vestido Está horroroso Wey Horroroso El pelo O sea Todas las de la Rob Y la Condesa Ya se lo están cortando Así iguales Y manas Ese pelo Es para las bien bonitas Si no se dan en la madre Y ella está bien bonita Y se ve rarita Y no se ve tan bonita ¿Ok? Pues Espero que les haya gustado Este largo review Hay muchas que la neta Ya no más porque Poncho Metió las fotos No sé ni quiénes eran Ya no conozco a la mitad Ya me da hueva Ver los putos Oscars Ya está más divertido Ver Este No sé Cualquier mamada En Netflix Pero ¿Saben qué? No quería hablar de eso Ay no quería Con eso quería empezar Ah ¿Qué pedo con Will Smith? A ver Vamos a ver Me vale verga Lo que cada quien opine No me importa Cada quien su opinión Se la respeto Pero me vale verga Pero mi opinión Muy humildemente La voy a dar aquí En mi canal Así que sí Tienen algún pedo Pues me vale pito Porque es mi canal de YouTube Yo digo lo que yo quiero Y pienso Ahí les va Es que no sé cómo decirlo Porque güey Me da miedo Ay me vale verga Ahí les va Por ejemplo Yo nací sordo Del oído izquierdo Sordo No oigo nada Ni vergas O sea El que se me sienta al lado Y me hable No oigo Los meseros En los restaurantes No oigo Nunca oigo Del oído izquierdo Y si yo voy A un lugar Y alguien dice Un chiste de sordos Jamás Me pongo el saco Ok Si ya me la viento En directa Pues bueno Aguanto vara Mis propios amigos Mi hermana Mi hermano Mi mamá Cuando no los escucho Dicen Ay pinche sordo Me gritan Güey No empiezo con que No puedo manejar No puedo Eh Es ¿Cómo se dice? Bucear No puedo andar en moto Porque nací sordo Y tengo una desgracia Me choca esa gente Que se victimiza Cuando tengas un pedo Ya sea por una enfermedad Un defecto físico Algo que no te guste De tu cuerpo No le des a cualquier pendejo El poder De que te ofendan Sus palabras Si te gritan Pelona Narizona Chichona Gorda Panzona Culona Negra Lo que sea Güey Prefiero ser yo Que el pendejo Que me está gritando Ese pedo Ok Lo de ayer Yo lo vi así Número uno Pues si ella tiene pedos Con que está pelona Pues nada Hay pelucas ¿No? Para mí Yo pensé que todas las negras Estaban pelonas Pero ni siquiera pensé que Ay pobrecita Tiene alopecia Se veía hermosa Trae un vestido Que no se le veía nada de piel Lo único que se veía Era su pelonera Entonces yo dije Está orgullosa de su pelo O sea de su look Y güey Nunca pensé Ay tiene alopecia Pobrecita Porque cero pobrecita No es como que tiene cáncer terminal O sea tiene alopecia Rita tiene alopecia Y es feliz Entonces güey No le veo el pedo por ahí Pero güey Si el marido Está nominado Es su noche Y lo estás viendo Que se está encendiendo Mana Agárrale la mano Y dile Tranquilo Tranquilo Porque güey El güey lleva trabajando Desde el Fresh Prince of Bel Air O sea Will Smith lo conocemos Desde que tiene Pinches 15 años Y ayer era su noche Es el día que se ganó un Oscar Y güey Nadie habla de que se ganó un Oscar Todo el mundo habla de que el güey se emputó Porque le dijeron pelón a la esposa Y se emputó Entonces subió y se emputó A otro güey A ver Ese pedo Es como Yo pensé que nada más pasaba En los palenques en Culiacán Pero que en los Oscars Que es Igual de visto que El Super Bowl Este bien visto Que Porque insultaron con un chiste a una mujer Un güey se sube y putea a otro Se me hace naco Se me hace que no viene el caso Al final son artistas Saben que pedo Siempre Desde que existen los Oscars Hay un comediante que se burla de todos los artistas Es más Hay un guión No es como que el güey estaba ahí Inventando A lo mejor ese chiste salió de su cosecha Como sea Pero Yo creo Es más Todavía Will Smith me cagó Con su choro De que Lo hizo por amor Porque yo defiendo En I'm the river for my people Güey Como si fuera el mesías El cabrón A ver Se me hace más amor Que si un güey insulta a tu esposa Le agarra la mano a tu esposa Y le digas Mi amor Eres la más guapa del lugar Ese güey es un pendejo Al rato me lo puteo Por no te lo puteas en la tele Donde te está viendo todo el mundo Y donde es tu noche Y la arruinaste Por gato Lo mismo le pasó al güey este El que mató a otro en Miami Y hasta ahora en la cárcel Cuando el temperamento Y la sangre se te suba Y te calientes Piensen Respiren Porque por lo general Vas a cometer una pendejada Y siento que es lo que hizo este güey Ya todo el mundo se puso Con que No Porque pobrecita Tiene alopecia Alopecia no es una enfermedad Es una condición Güey Se te está cayendo el pelo A mí también Y no ando chillando O sea X Está tan guapa la pinche vieja Que lo de menos es el pelo Demi Moore se rapó Y se vea divina Faló Oscar es pelona O sea Que hueva la gente Que lo agarra por ahí Para todo Ya se quieren victimizar Todo es un pedo Todas las pinches viejas ofendidas Otras diciendo A mí si quiero que mi esposo Me defienda un día Es que eso no es defender Eso es andar con un pinche naco Que a la primera de cambios Va y se hace un sofarrancho Y sabes qué Es como a mí Cuando me gritaban Puto En la escuela En Culiacán Lo peor que me podía pasar Es que uno de mis amigos Me quisiera defender Y se agarraba putazos Con el güey Que me decía puto a mí Porque sabes qué Yo no le doy importancia A un güey que me grita puto Prefiero ser puto Que el güey que está gritándole A otra persona Y me incomodaba Que me defendieran Eso siento que le hizo A Will Smith a la esposa Y son más evidentes Que le caga Que le digan pelona Que qué hueva Que la tenga que defender Que qué hueva Que se cagó su noche Y que qué hueva Que estemos hablando de él Al final Me vale verga El pinche cabrón No lo conozco Sí lo conozco Una vez vino a México Fui a cenar con él Y es mamón Pero bueno Yo estaba así Porque sí está guapotón Pero Will Smith La cagaste La cagaste Su speech Estuvo de hueva Estuvo de hueva Los Oscars también Ya no hay que verlos Ya que los quiten Como Miss Universo Y pues bueno Si les gustó Este video Espero que le den like Toquen la campana Todo lo que quieran Y Prepárense Porque el jueves Video especial De Thalía Y el lunes que viene Entrevista No les voy a decir con quién Se los digo en el de Thalía ¡Besos!